7 más 7, 14, que está reflejado en el mismo cartel, bueno, pues está claro que es como muy directo en ese sentido, porque está claro que es el juego que en este año se podría realizar con el 7 de julio, 7 más 7, y el año 14. Al mismo tiempo, pues la técnica que ha realizado es una técnica pictórica, porque está pintado directamente sobre su soporte, y bueno, eso le ha permitido que tenga cierto gesto, y cierta gracia, por lo menos para mí, que lo ha acompañado al mismo tiempo con toda la información que requiere el cartel, no solo el 7 más 7, igual a 14, sino también San Fermín, que lo ha hecho de su propia mano, como del 6, el resto de la tipografía, digamos, que ha sido directa. No?